Sena con Alito Moreno y la gente del Tribunal Electoral ha generado un hábitat de conversación en redes sociales muy crítico. Más del 65% de la gente de redes sociales critica a la Suprema Corte de Justicia, el 55% critica en redes sociales a los jueces y en cambio la mitad de los internautas apoyan el Plan C, solo 20% no apoya el Plan C, es decir, menos personas de las que votaron por Soachitl desaprueban el Plan C. Entonces, me parece que la batalla mediática de esta reforma judicial está ganada y que las conversaciones deberían estar en los cómos de garantizar tener buenos impartidores de justicia en el método de selección de las ternas antes de que vayan a votación. Híjole, pues bueno, ahí vamos con todo este tema. Marta Olivia, dentro de lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo, pareciera que la oposición sigue sin apreciar debidamente ese impulso de la gente en pro de un cambio que en este caso podemos ver reflejado, como nos bien nos dicen Salvador y Jorge, con estos datos de las encuestas que muestran. Incluso a mí me llamó la atención, Salvador, el hecho de que la virtual presidenta electa Sheinbaum, sin ningún reparo de falsas vanidades, dijera votaron más por la reforma judicial que por mi propia candidatura. Luego a veces los políticos, ese tipo de reflexiones suelen no hacerlas, pero pues eso es cierto. Marta Olivia, ¿estarán leyendo adecuadamente los opositores los tiempos que estamos viviendo o siguen anclados en una reacción negacionista y destructiva y sin entender pues esa avidez social de encontrar cambios, como en este caso la reforma judicial, Marta Olivia? Sí, me parece que con este tema hay una total desconexión de la oposición, ni siquiera a reflexionar sobre lo que pasó. Y mira, estaba leyendo antes de entrar un tuit o un estado ahí en X de Gustavo Madero, donde le dice, a ver, aquí lo encuentro, donde le dice, Gustavo Madero le envía un mensaje a Xochitl Galvez. Y ahí yo destaco dos cosas. Una dice que ojalá pudieran hacer esto consciente. Sobre todo dice, te mando un abrazo afectuoso y espero que tengamos la capacidad de entender la complejidad de lo que pasó y de lo que vendrá. Es decir, un periodo de reflexión. Y ahí me parece que sí se voló la barda en una parte donde dice que hubo oposición, pero no hubo alternativa. A mí me parece que es bastante, que en este proceso de reflexión todavía no acaban de entender, no acaban de entender esta situación, no acaban de, ni siquiera de unirse. Me parece que los líderes están más preocupados por ver quién va a quedar, cómo van a quedar, qué cargos van a ocupar. Me parece que están más aborazados, definitivamente aborazados en ver quién queda, cómo queda. Y que esta situación a nivel nacional se repite también en los estados. En los estados, tanto el PAN y el PRI. El PRI es casi inexistente en algunas entidades, pero el PAN está buscando de dónde va a vivir, de qué municipios, de qué impugnaciones para poder sobrevivir. Y eso también los hace alejarse mucho de reconocer lo que pasó el pasado 2 de junio. No se reponen y empiezan, y no sé si quieras ver este caso de estas declaraciones de Jesús Zambrano. Eso ilustra perfectamente. Me parece cuando él dice, o sea, por favor, Jesús Zambrano hablando de delincuente electoral calificando AMLO y diciendo que Claudia será la calderona de AMLO. O sea, este es el grado de desquiciamiento de la oposición, donde no pudieron presentar alternativas, no pudieron presentar propuestas, porque eran todos las élites y los liderazgos, entre comillas, estaban peleando el pastel sin antes tenerlo. Y bueno, ahora lo que dice Chucho Zambrano, dicen que las críticas hay que tomarlos de parte de quien viene. Entonces, ¿qué podemos esperar de un personaje que le levantó la mano a Peña Nieto, firmó el Pacto por México en su tiempo, junto con el PRI, con el PAN, que dejó sus días combativos, si es que algún día los tuvo, para formar parte de la élite política que defendió los intereses de la clase empresarial y responsable de la debacle nacional hasta antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador? Así que aprovecho en este contexto del caso de las declaraciones de Chucho Zambrano, que me parece absurdas. Y vuelvo al punto, la crítica y las palabras hay que tomarles de quién viene. Y si viene de un exguerrillero que prefirió aliarse con uno de los grupos políticos más corruptos en la historia reciente del PRI y formar la alianza más vergonzosa en México, entonces me parece que esas palabras tienen de poco o ningún peso en esta actualidad que estamos viviendo, Julio. Gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de todo esto que nos comenta Marta Olivia? Efectivamente, Jesús Zambrano y Jesús Ortega dando declaraciones, proponiendo la creación de un nuevo partido con otro nombre, aprovechando, creo que son 16 estados o 14 en los que tienen registro local y dicen que a partir de ellos tratar de reconstituir otro partido. Te pregunto de ese tema porque pareciera que la oposición no logra entender cuál fue el sentido, la situación en la que no tuvieron la sustancia suficiente para ofrecer una posibilidad atractiva a los electores. ¿Cómo vas viendo todo ello, Jorge Meléndez? Mira, yo creo que en efecto no entienden estos muchachos, como decía aquel, aquella publicación de Estados Unidos, no entienden que no entienden. No han entendido nada. Porque así como tiene razón, Marta Olivia, el señor Zambrano dice una cosa, al rato dice otra, porque dice, le faltó una guía, le faltó un proceso, le faltó una ruta a Xochitl Galvez para hacer las cosas. Si al que apapachó más Xochitl Galvez que fue a Jesús Zambrano, porque ya sabemos que tuvo broncas con Marco Cortés y Alito, pues ya es indefendible, dice eso, pues quiere decir que hicieron una campaña a la y se va, porque entre también los del PAN están las broncas entre Marco Cortés y Max Cortázar, ¿no? En el PRI, pues si hay broncas, según platicaron entre Alito y Rubén Moreira, para ver quién se queda con lo poco que tiene ese partido. Entonces no entienden nada. Leo además hoy una, un artículo de Agustín Basave, que fue, no hay que olvidarlo, muy cercano a Colosio, pero después fue presidente del PRD un rato y se tuvo que salir porque aquello era una guerra entre tribus tremenda. Y dice que si se concreta, si se lleva a cabo, si se realiza la reforma judicial, vamos a una dictadura. Bueno, hasta este señor Basave, ya no digamos los de primer plano en la gran mayoría, exceptuando al maestro Lorenzo Meyer y quizás a otros más, no digamos los que están en la noche en Televisa, no han entendido absolutamente nada. Yo creo que se les desplomó el cielo y no saben ni por qué. Entonces están sacando o están tratando de sacar pues raja de lo que queda y a ver cómo se sitúan. Yo creo que además no hay que esperar ningún proyecto de estos señores, bueno, malo, regular, porque no lo tienen. No saben ni cómo procesar la gran derrota que tuvieron y no saben cómo obtener la información novedosa y qué les dice la que dijo Salvador hace rato y la que dice el financiero en donde da una posición de 65 por ciento a López Obrador, pero de 67 por ciento a Claudia Sheinbaum y Mitowski en el economista ha llevado un conteo y en los la semana pasada y en esto va creciendo y creciendo la popularidad de López Obrador. Entonces ellos no saben qué decir ante esto y lo único que hacen es señalarse unos a otros en las culpas, es decir, que no supieron qué hacer y la señora Xochitl que se contradice también a cada rato, pues ya mejor está callada, quién sabe qué hará, van a impugnar esto, aquello o lo demás sin ninguna posibilidad. Bueno, ya en la Ciudad de México dicen que ya no van a impugnar nada el triunfo de Clara Brugada y quedan reducidos a dos, tres alcaldías importantes y lo demás ya se les va a venir encima. Entonces es una, es un sistema que colapsó, entonces hay que hacer otro sistema, pero yo creo que hay que hacerlo sin, insisto, sin una velocidad extrema, sino poniendo los ladrillos y demás. Y quisiera finalizar que el caso del señor Zamblano no es el único de un ex guerrillero. Desde hace años un señor de la Liga 23 de septiembre, Gustavo Irales Moral, ha sido más reaccionario que los reaccionarios de Berastri. Entonces que vengas de la guerrilla no significa nada, porque puedes venir resentido y puedes decir una serie de tonterías, como dice Zamblano y como dicen otros ex guerrilleros, que no saben para dónde va el país, porque desde hace mucho perdieron la reforma. Bien, gracias Jorge Meléndez, gracias Salvador Frausto. Está el tema de la reforma judicial, pero te quisiera preguntar a ti especialmente, ¿qué opinas de esa, de esas giras, diría yo, bicéfalas de fin de semana entre el presidente saliente y la presidenta entrante virtualmente? Digo, falta la calificación del tribunal electoral, pero todo indica pues que será la presidenta entrante. ¿Qué opinas de ese acompañamiento que desde luego tiene una consideración relacionada con la continuidad de un programa compartido entre López Obrador y Sheinbaum? Pero yo no sé si la construcción del poder político de la próxima presidenta requeriría espacio propio y una identificación en lo individual y no necesariamente compartido en estos escenarios. Uno y dos, que nos des tu opinión de cómo vas viendo lo de la integración del próximo gabinete. Ha dicho la doctora Sheinbaum que el próximo martes dará una parte, una parte solamente de los integrantes de este gabinete. Salvador, por favor. Sí, Julio, bueno, pues me parece necesaria, es digamos atípica en las sucesiones presidenciales este acompañamiento de la gira del presidente saliente y la presidenta electa, pero me parece necesaria y un reto grandísimo para Claudia Sheinbaum de cómo ir dialogando, porque esos espacios en los que están juntos, en los que pueden estar en eventos públicos, esas conversaciones que puedan tener en los momentos, en los trayectos, en las comidas, en las reuniones que vayan teniendo en estos fines de semana, me parecen muy importantes porque va a ser muy difícil después de una figura tan fuerte como la del presidente López Obrador, probablemente el presidente más poderoso desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari, que construyó un movimiento que desde que le llevó muchos años dos intentos presidenciales fallidos y finalmente uno ganador, mantenerse en el poder, pero él tiene, es una figura simbólica del movimiento de regeneración nacional de Morena y cómo va a poder Claudia tener el control real de los poderes del movimiento por una parte de su propio gabinete, es decir, cuando vemos los nombres que van surgiendo en las columnas de los medios de comunicación, pues muchos de ellos son personas que han trabajado de cerca con López Obrador, otros pues quizá con mayor cercanía con ella, va a tener que ser un gabinete, seguramente todo apunta que va a ser híbrido como apunta a esta transición en la cual haya una composición de gente cercana a López Obrador y gente cercana a Claudia. Para empezar, pues el coordinador de los trabajos de transición, Juan Ramón de la Fuente es muy cercano al presidente López Obrador, estuvo en su gabinete, lo acompañó en las luchas anteriores, las del 2012 y anteriores, entonces ahí hay una serie de figuras, se va a incorporar Marcelo Ebrard, o qué otro tipo de figuras, va a permanecer Luisa María Alcalde en el gabinete, o Ariadna Montiel repetirá en Bienestar, son los asuntos de los que se están hablando en las columnas de opinión, y por otra parte vemos estos personajes más cercanos a Claudia, como Rosaura Ruiz, que suena para educación, como el doctor de un apellido muy difícil de decir. ¿Cómo es, Jorge? ¿Cómo es, Jorge? Estenovich. Él, si queda ya no lo tendremos que aprender. Sí, necesariamente, no puedo. Ahí hay figuras, se habla de Renata Turrente, gente cercana a Claudia, ¿no? Es decir, puede ser un gabinete con una composición híbrida, y me parecería lo más natural, me parece que las señales van hacia allá, porque la gente votó por continuidad del obradorismo y por Claudia, es decir, hay una confianza, como muestra hoy la encuesta del financiero que citaba Jorge, de, con optimismo, el 68% que esté Claudia, y al arranque del sexenio pasado veía el 65%, que es prácticamente lo mismo, con optimismo, que estuviera López Obrador, que hubiera ganado las elecciones. Entonces, es decir, hay un voto de confianza para las dos figuras, y tienen que tener talento ambas figuras políticas, una para abrirse espacio de manera inteligente, y el presidente saliente de saber ceder y de saber tener el olfato político como para dejarle a la continuadora del movimiento de la cuarta transformación sus propios espacios. A mí me parece que Claudia sí está mostrando su talante, de ahí esos números positivos que trae...